Quiero felicitar al equipo de Canadá por su gran juego. Creo que voy a hablar del tercer set, que fue donde estuvimos mucho mejor. La verdad, creo que tuvimos un bonito partido. Creo que ganó el que tuviera más confianza, más tranquilidad en el momento de quitar la pelota. Nosotros tuvimos cuatro momentos y no lo pudimos hacer, pero así es el voleibol. Y suerte al equipo de Canadá.